Hacía como dos años estaba sin trabajar y por ahora muy agradable, muy bien, agradecida, porque nos brindaron un salario, vamos a decir así, y nada, agradecida, muy cómoda con el trabajo. Llegamos a las 7, a nuestro punto, después de ahí nos ponemos a sopletear, a barrer, a juntar, el tema de las plantas también, el mantenimiento, después a las 9 cortamos, nos traen la leche, el desayuno, que muchas gracias, por cierto, y después seguimos en nuestros labores, al mediodía a las 12 cortamos, almorzamos, y después nos reintegramos y a las 2 salimos. Bueno, hablando como mujer, primero que nada, me parece maravilloso lo que han hecho, que han tomado muchas mujeres que son jefas de familia, y eso hace muy bien al alma y al bolsillo, porque además estos ciudadanos y conciudadanos nuestros, de nuestra comunidad, están recuperando lo que se llama dignidad. No están atenidos a que les den, sino trabajar para obtener lo que ellos necesitan. Bueno, y en este contexto de pandemia, donde la gente necesita aún más trabajar, bueno, esta oportunidad que le da la Intendencia de Maldonado, ¿qué le parece a usted? Bueno, esto fue muy bueno, fue buenísimo, porque donde no había trabajo ninguno, la Intendencia ya le dio ese lugar a la gente para trabajar. Y me parece que está en una buena acción la Intendencia, de que los barrios estén limpios, que las calles estén limpias, de que uno que anda todo el día en la calle, acá transitando, se vea que la gente anda en la calle trabajando y que le den trabajo a la gente que no tiene, que la gente lo que piensa es trabajar. ¿De qué zona es usted, Ildemar? Yo trabajo acá en Maldonado, pero vivo en el bañario de Buenos Aires, y la verdad que no tengo nada que decir, porque en este gobierno han dejado linda la ciudad, está limpio, Punta del Este, que es lo que nos interesa, porque es el turismo y lo que vivimos todos. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro. Intendencia de Maldonado.